Después de pasar por graves problemas de salud a causa de fuertes dolores en el intestino grueso, don Ignacio López Tarso aseguró que no le teme a la muerte. Pero nunca he tenido la preocupación o el miedo terrible de la muerte, yo lo veo muy natural, no quisiera que fuera una muerte violenta, que fuera una muerte dolorosa, yo espero que sea una muerte tranquila, en una cama. A sus 92 años, el primer actor piensa que haber vencido el cáncer el año pasado y salir airoso de la operación que le realizaron en el estómago, pudo ser una advertencia para él. Ese es nuestro final de todos, no nada más yo, yo estoy más cerca que tú, sí, por lo menos aparentemente yo estoy mucho más cerca del final que ustedes, que todos ustedes, todos ustedes son mucho más jóvenes que yo. Y a pesar de que vive muy tranquilo, con salud y trabajo, lo único que desea don Ignacio López Tarso es que si algún día llega a morir, que no sea sobre un escenario. A morir en el escenario va a ser muy interesante, digo, no, debe ser terrible, ¿no? Ridículo, patético. ¿El peor papel de la vida sería ese? Sí. Morirte en el escenario, y muchos actores, muchos actores lo dicen, hombre, yo quiero morirme en un escenario, yo digo, no, debe ser incomodísimo, es terrible. Mientras tanto disfruta y goza el trabajo en la obra Aeroplanos, junto a Manuel, el Loco Valdés. Todos los días, al sol, Flavio Machuca. Qué maravilla tener la oportunidad de ver en una misma tabla teatral a dos personas que respetan tanto esta profesión y que le han dado tanto. Nacho López Tarso, desde las películas, el teatro, los corridos, el cine, las telenovelas, el Loco Valdés, la actuación, el stand-up, él fue el primero que hizo sus monólogos, sus locuras, sus obras de teatro, sus discos, sus películas, todo reunidos en una misma obra de teatro. Claro, aparte yo creo que a los actores lo que los mantiene vivos es estar arriba de la escena, y por eso ellos siempre dicen que les gustaría morir en un escenario y como tú dices, no en una cama. Entonces, qué bueno verlo con esa fuerza, que está muy bien de salud, muy recuperado.